Bienvenidos a sexto grado. This is Sounds and Letters. Sonidos y letras. Vamos a trabajar mucho y no te atrases o vas a reprobar. No es cierto. Por favor no te enojes. Fue solo una broma. Relájate, despierta y mantente preparado. Toma cuaderno y lápiz. Get your notebook and pencil. Vamos a aprender sobre la letra A, B, C, D, E, F. Vamos a aprender sobre la letra A, B, C, D, E y F. Vamos a comenzar con la letra A. Si te fijas, cuando hablamos de la letra A, pensamos en Apple. Pero curiosamente Apple suena como si estuviera la letra A en español. Cuando la letra A suena A. Por ejemplo, airplane. Airplane si suena tal cual suena la letra A. Airplane no suena como la letra A en Apple. ¿Te fijas la diferencia? De eso vamos a aprender hoy. ¿Cómo ciertas letras suenan diferentes en algunas palabras? Como Apple y Airplane. Letter B Letter B es igual en la mayoría de las palabras. Si lees Big Hero, notarás que letter B suena tal cual. Big Hero. Gran héroe. ¿Conoces alguna otra palabra que empiece con letter B? Banana Banana suena tal cual como Big Hero. No hay mucha diferencia si te fijas. Lee las dos palabras. Big Hero Banana Sounds equal Suena igual. Excelente trabajo. ¿Creíste que iba a ser más difícil? Letter C Si te fijas, la letra C o letter C cuando leemos Cobra Kai. Cobra Sounds very strong. Suena muy fuerte. Cobra Curioso cuando la letra se pronuncia C. En cambio, la palabra ceiling, que significa techo, ceiling suena como aquella letra que todos decimos S de viborita, pero realmente estamos hablando de C. Cobra and ceiling suena muy diferente, cobra and ceiling suena muy diferente, cobra and ceiling. Existen otras palabras que empiezan con letter C y suenan también suave, como la palabra ceiling. ¿Comoces alguna? Si averiguas en tu diccionario inglés español, podrás encontrar muchas. Letter D Letter D. Si lees la palabra Dark Bader, notarás que su sonido es suave y no hay mucha diferencia con otras palabras que comiencen con Letter D. D. Dark Bader. Dark. ¿Conoces otras palabras que comiencen con Letter D? Pensemos y busquemos. E. Letter E de Elephant. ¿Te fijas que no tiene mucha similitud? Elephant. Elephant. Suena como si estuviera en español la letra E o Letter E. Si lo pronunciáramos como Letter E diría Elephant, pero se escucha muy raro. Letter E suena muy diferente en algunas palabras. ¿Conoces alguna palabra que suene como Letter E? ¿Y? ¿No te lo imaginas? Veamos. Yo sí conozco una. EAR. EAR. Tu oreja. Tu oreja se pronuncia en inglés. EAR. 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 ¿Qué chistoso, no? ¿Alguna vez te imaginaste que fuera a sonar así? What? Of course not. Interesante, ¿no lo crees? Fortnite. Fortnite comienza con la letter F, con letra F. Tiene un sonido muy fuerte. Fox. También tiene letter F y tiene un sonido muy fuerte. Si tú buscas otras palabras que empiecen con letter F, te vas a dar cuenta que la letter F suena fuerte en cualquier otras palabras. No cambia mucho. Y eso es bueno. Es muy sencillo este sonido. F. ¿Creíste que ibas a trabajar más? Pues, claro que sí. Y lo harás. Activity. Look for different words that starts with the letter we saw. Vas a escribir cinco palabras que comiencen con las letras que acabamos de ver en este video. Letter A, B, C, D, E, F. Cinco palabras con cada letra. Búscalas con diferentes tipos de sonidos. ¿Dónde puedes encontrarlas? Bueno, en tu diccionario. Porque la siguiente actividad que vas a realizar es buscar la definición de estas palabras. Puedes buscar la definición en tu diccionario inglés-español. Si no tienes un diccionario, entonces puedes usar Google Traductor. También es muy sencillo. Yo te invito a que utilices cualquiera de estas dos fuentes. Recuerda, cinco palabras para cada letra. Yo sé que tú puedes hacerlo. No te desanimes. You can do it. Y si tienes alguna duda, bueno, no te quedes con la duda. Yo te invito a que me envíes un mensaje, recuerda, por inbox, en nuestra página oficial de inglés. Cuídate mucho. Take care, ¿ok? No salgas. Y muchas gracias. Goodbye.